Hola, soy Pedro Anel Burgos y me dicen el Dr. Calabaza. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las palabras mínimas, básicas, que usted debe de conocer si quiere venir, o si viene, o si va, o ya está por acá en Pasto para disfrutar y gozar de los carnavales de negros y blancos. Pues el lenguaje que utilizan las personas del sur, especialmente de Pasto, de Piales, de Huachucal, de Aldana, de Córdoba, pero de Piales, de Iles, bueno, en fin, todo el departamento de Nariño no utiliza estas palabras, especialmente, por ejemplo, en el sector de la costa y del pie de Monte Costero, porque allá, pues, son más costeños. Es esencial que usted conozca este listado de palabras y, por supuesto, su significado. Este tipo de palabras tienen muchísima, tienen muchísima, muchísima vigencia y hacen parte de la esencia del carnaval. Vamos a empezar entonces con la primera palabra. La primera es achichay. Y esta palabra tiene el significado o se utiliza para expresar cuando uno tiene frío. En Pasto hace frío, en Piales hace frío, frío, frío. La segunda es lo contrario de frío. Es achichucas. O sea, cuando tienes muchísimo calor o cuando en medio del carnaval, pues, está el sol muy, muy caliente. La tercera palabra es achilado. Achilado. ¿Eso qué quiere decir? O sea, el significado de achilado es como avergonzado, más o menos. Sí, avergonzado. La cuarta palabra es aco. Y aco hace referencia a la harina de maíz o de trigo que se mezcla con azúcar. Ese es el famoso aco. Recuerden que es importantísimo que ustedes se suscriban en YouTube. Otra de las palabras que usted puede escuchar en Pasto, digamos, durante los carnavales, va a ser marcar o amarcar. Está relacionado con la acción de cargar principalmente a un niño o a un bebé. Entonces, marque el niño. Pero no es de marcar con una X, sino de cargar, de arrullar, de llevar en los brazos. Y otra de las palabras que también usted va a escuchar con mucha frecuencia es atatay. Y atatay se la utiliza para expresar asco o repugnancia. Atatay tal cosa. O sea, qué asco me da tal cosa. Y también de pronto, así cuando esté por allí, va a escuchar auca o el niño auca. Y se hace referencia al niño que murió, pero sin ser bautizado. Y bueno, viene otra de las palabras que son muy, pero muy frecuentes, digamos, que se utiliza dentro del lenguaje, dentro de las expresiones, principalmente de los pastuzos como tal. Es la palabra bámbaro. Y la palabra bámbaro, que hace referencia a una persona que es, pues, con tendencia, digamos, no heterosexual. O sea, con tendencia homosexual. Se lo puede tratar una persona, entonces, a un hombre, por ejemplo, de bámbaro, pero también se puede expresar, digamos, a una mujer, se la puede tildar de bámbaro. O sea, que tiene una tendencia no heterosexual, o sea, homosexual. Otra de las palabras que se puede encontrar uno es banderear. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que, pues, sale una persona así en el carnaval para, pues, llamar la atención de manera pública. Entonces, se va a banderear. O sea, llamar la atención. Otra de las palabras que también se utiliza dentro del lenguaje es la palabra cacha. Eso significa o hace referencia al mejor amigo o al amigo. Otra de las palabras también es cachicado. O sea, cachicado quiere decir como que un fruto o algo fue carcomido. Tiene bastantes mordiscos, digamos. Pero también cuando se le hace a una persona un mal corte, por ejemplo, de cabello, también le pueden decir, estás cachicado. Hay una palabra que también se la denomina como catiro y hace referencia a las personas que tienen el cabello rubio, catiro o catira. Y hay otra de las palabras de pronto que les pueden, por allí, repetir con frecuencia es la palabra changar. ¿Eso qué quiere decir? Pues, te voy a changar por la noche. O sea, es decir, entrecruzar, entrelazar las piernas. Otra de las palabras que va a ser muy, pero muy común durante los carnavales va a ser la palabra chumado. Y la palabra chumado tiene el significado o hace referencia a la persona, pues, que está borracha o está ebria. Tú estás chumado o chumada. La otra palabra es chumbo. Y el chumbo hace referencia al pavo, al pavo que se come en Navidad. Bueno, también va a estar por allí la cocha. Y la cocha es igual a laguna. Laguna de la cocha. Otra de las cosas que de pronto dentro de carnavales es la palabra cueche. Y se hace referencia al arcoíris. Y por supuesto que claro que sí va a aparecer la palabra guagua, que se hace referencia al niño o al bebé. O sea, es mejor dicho, guagua es igual a niño o bebé. Puede haber guagua grande, como yo, o guagua más grande todavía, depende de cómo lo quieran utilizar. Pero por lo general hace referencia al niño o al bebé, hombre o mujer. También les pueden hablar del huaico. Y qué es el huaico. Es, digamos, el lugar de clima cálido, principalmente, por ejemplo, como Sandoná, Ancuya, Samañego. También va a aparecer la palabra guambra. Y esta, pues, se hace relación, digamos, a la persona ya como más adolescente, hombre o mujer o puber. Y también puede ser de que por allí escuchen la palabra guango. Y esta palabra guango significa o tiene el significado de hacer referencia a un atado de leña o de otro tipo de artículos. Entonces, un guango de botellas de nariño, o de cerveza, o de carioca, o de talco. También puede ser que escuches la palabra guato. Y la palabra guato se utiliza para hacer referencia a una persona, hombre o mujer, pequeño. Por ejemplo, entonces, es muy guato o eres guata, por ejemplo. ¡Oh! Y no ha de faltar la palabra tan... Esta palabra que me gusta bastante es la palabra yuspir. Se me yuspió entre los dedos de las manos, por ejemplo. ¿Qué significa o hace referencia a resbalar? Y hay otra también que es muy frecuente, que es la palabra machucar, que significa apretar o presionar. O sea, presiona, o sea, bastante revienta lo que tenga que reventar. Lo machuca. Es la palabra maicenas. Y maicenas hace referencia a las palomitas de maíz. Es decir, ¿por qué no venden maicenas en los cines? Y hay otro, una palabra muy interesante, muy llamativa, que es minacur o minacuro. Y hace referencia a la luciérnaga. ¡Oh! Y esta tiene que ver con la comida, por supuesto. Y es la palabra molo, que no es nada más ni otra cosa que el puré de papa, puré de papa, de papa criolla o amarilla. Es el molo. Y otra de las palabras que tanto me gusta dentro de la comida, la comida campesina, es el morocho. Y el morocho es, pues nada más que otra cosa, que la mazamorra. Si usted le dice yo quiero una mucha, significa que quieren un beso. Mucha. O dicen, la operación pupo. La palabra pupo significa ombligo. Y también puede escuchar por allí la palabra tulpa. Y la palabra tulpa significa fogón de leña. Otra de las palabras que también puede escuchar allí dentro de los carnavales va a ser la palabra ademanoso o ademanosa. Que pues, digamos, hace referencia, tiene significado como que de una persona muy delicada. Que como, pues es como muy complicada, ¿no? También. Otra de las palabras que va a escuchar también es la palabra aguaguado. Eso que quiere decir es como que es muy consentido o consentida. Y también puede escuchar la palabra alzado o alzada, haciendo referencia a la persona que pues es como muy soberbia, digamos. O que asume una actitud como muy farentera, ¿no? Como altanera frente a su superior. Entonces, a ese tipo de personas, hombre o mujer, se lo puede tratar, digamos, o denominar como la persona que es muy alzada. También está la palabra atupado, que tiene como el significado, digamos, para designar o clasificar o identificar una persona que es muy afanada. Y también va a escuchar de pronto la palabra chara, que se hace referencia a la sopa de cebada. O puede ser cebada con leche. También puede escuchar que luego de que usted se tome sus tragos, puede decir o escuchar al otro día o en ese momento, puede escuchar la palabra centejó. O él es muy entejado, para referirse a la persona que pues se descontrola después de que toma sus tragos. Pero también puede escuchar la palabra tupido. Digamos a la persona que pues es tonta, digamos que es cerrada, que no permite el diálogo. Y también puede encontrarse con la palabra verijas, que se hace referencia a las partes íntimas. Bueno, entonces esta ha sido todo por hoy. Las palabras que usted debe de conocer como mínimo para gozar los carnavales de negros y blancos o los carnavales multicolor de la frontera en Ipiales y Turca.